Bien, en este segundo video de esta miniserie toca hablar sobre la limpieza que vamos a hacer en estas plantas. ¿Y a qué me refiero con limpieza? Me refiero a las plagas, a las hojas amarillas y digamos, no vamos a hacer podas, solamente vamos a hablar de plagas y hojas amarillas. Si te quedas al final, primero vas a pasar a la acción, vamos a ser súper breves. Si te quedas al final te voy a explicar el porqué de estas hojas amarillas y el porqué de estas plagas para que tú puedas prevenir que lleguen. Y no cuando ya tengas un problema enorme de una planta llena de escamas naranjas, de estas escamas de cochinilla algodonosa, de pulgón amarillo o incluso de araña roja. Cuando tengas todo lleno de tus plantas no tengas que tomar algún remedio un poco más agresivo como defoliar, cambiar sustrato, quitar, digamos, que se te muera tu planta, comprar algunos insecticidas caros, cosas así. Lo importante es la prevención o cuando veas que están saliendo un par de pulgones quitarlos, cuando veas que hay un poco de cochinilla quitarla, cuando veas que hay araña roja, aislar. Pero de todo eso hablaremos al final. Primero vamos a pasar a la acción y te voy a presentar aquí a los invitados de hoy, nada más para que los veas. Y los primeros que tenemos acá son estos pequeñitos de aquí. Este es el pulgón amarillo. ¿Los ves cómo están bailando ahí? ¿Cómo se mueven? Bueno, estos chiquitos que están acá se comen la savia de las hojas. Los vas a encontrar siempre pegados a las flores. Van a chupar tus flores, van a acabar con ellas y se van a caer. Se va a ver algo incluso como esto. Aunque esto también puede ser porque, bueno, el sol lo quemó, alguna lluvia o algo así y se caen los botones florales. Pero el pulgón lo vas a ver siempre cerca de las flores. Me parece que por acá habían otros. Déjame buscar bien. Yo ahí herví. Bueno, tenemos estos de acá. Que están frescos, están tiernos, están chumpando la savia, están lastimando las hojas, están cerca de los botones florales también. Tenemos estos otros acá. El pulgón llega cuando la planta no está del todo sana. Hay un problema de humedad, ya sea en el ambiente, ya sea en el exceso del riego, la planta carece de nutrientes. Cuando hay mala época, cuando hay un mal ecosistema en tu planta, van a llegar las plagas. Háblese del pulgón, la cochinilla algodonosa y estas escamas que vemos por acá. A ver, estas que están por acá. Estas de aquí. Estas de acá. Mira, aquí están. Estas pequeñas de acá. Cuando se caen o cuando se van, dejan las hojas así. Chupan la savia, decoloran las hojas, las lastiman. Y las hojas cuando son tiernas, se arrogan así por el daño que dejan. Cuando tú veas una hoja así arrugada, sobre todo en las puntas, siempre verifica, revisa que no tengas estas escamas por acá. Bien, hay una forma de eliminar el pulgón amarillo, la cochinilla algodonosa, que es muy simple. De forma manual o tomas un atomizador de un litro más o menos, le pones agua, un poco de jabón en polvo, de la marca que quieras, puede ser del más barato. Con una cucharada de jabón en polvo basta, créeme. Y entonces vamos a rociar, te lo voy a explicar. Bueno, aquí tenemos el atomizador con agua, una cucharada de jabón en polvo. Vamos a agitarlo bien para que saque espuma siempre que vayas a aplicar algo así. Siempre. Hazlo en la tarde, noche o, ¿sabes qué? En sombra. Te voy a decir por qué. Porque en hojas mojadas, botones florales mojados, si les pega el sol, se queman. Y no queremos eso. Ahorita, porque bueno, está nublado y no pasa nada. Está nublado, no hay sol, pero aún así, o dejas en sombra un par de días o hazlo en la tarde, noche. Vamos a aplicar directamente donde está el pulgón. No te voy a mentir, esto puede hacer que algunos botones florales caigan. Voy a aplicar bien, 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 bien. Bien, 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 bien crezca. Ok, ahora pasemos al tema de estas escamas. Estas escamas nosotros no podemos rociarlas por arriba, te voy a explicar por qué es muy simple, porque se protegen con este caparazón, se protegen, entonces no les va a afectar, no les va a afectar el agua jabonosa. Esto desafortunadamente para muchas personas que carecen de tiempo hay que hacerlo de forma manual. Por eso yo te recomiendo que cuando veas dos o tres de estas aquí, quítalas de forma manual. Tomamos un palillo y las vamos a retirar. Mira, te enseño cómo. Esto es así. Entonces, con mucho cuidado las desprendemos. Tiene que ser despacio porque si no vas a rayar. Mira, vamos a ver si enfoca bien. Tiene que ser despacio porque si no vas a rayar tus hojas y no queremos rayar las hojas, lastimarlas porque también pierden su coloración, se lastiman y no es bueno. Sé que esto puede ser una tarea muy tediosa si estamos hablando de que tienes llena tu planta de estas escamas. Mira, quiero que veas algo aquí. Sale un poco de savia. Esta escama la vas a encontrar siempre en la línea de la hoja. Va a estar chupando la savia. Así que cuando las quites puede que encuentres un poco de savia por ahí. Esto va a ser muy tedioso. Si tú tienes una planta llena de escamas, te vas a tomar muchas horas. Además, esta plaga va a lastimar tus hojas, las va a dejar muy mal y estas hojas ya no se van a recuperar. Así es. Déjame arrancar esta de acá. Mira estas cicatrices. Ya no se van a recuperar. Sale. Aunque esto está café por otra razón. Por el exceso de humedad, por la lluvia y puede ser incluso exceso de humedad en el riego, etcétera. Todo esto amarillo está así por la humedad del ambiente. Puede ser también un tema de la hibernación. Estamos entrando en el invierno. Se ponen así. Estas plantas tiran sus hojas. Es algo normal. Pero también tienes que echar ojo de que no sean plagas. Ya vimos que tenemos pulgones. Ya vimos que tenemos escama. Entonces se mezcla todo. Así que la forma en la que yo la voy a solucionar es muy simple. O me pongo a quitar todas las escamas de forma manual. Como es el caso de esta hoja que no está tan afectada. O hago una defoliación que implica quitar todas las hojas. En este caso yo creo que voy a defoliar porque mira estas hojas cómo están. Así que la forma más sencilla es desprenderlas. Así, con cuidado. Si tú jalas así, puedes pelar la rama y no queremos una herida así. Mira, esta hoja ya no se va a recuperar. Todo esto ya no se recupera. No es como que se vaya a abrir y vaya a mejorar. Vamos a quitarlas. Estos botones florales de aquí que están completamente afectados se van a romper y va a haber una ruptura de ápice. Lo que va a provocar que más adelante haya un brote. Mira, ahí está. ¿Ves cómo se rompió la punta? Esta hojita de acá no tiene caso que yo quite esta escama de aquí porque esto no se recupera. Así que la retiro. Acá incluso hay un hongo. Estas manchas negras son hongos de la humedad. Te digo, todo se mezcla. Cuando tu planta no está sana, le caen plagas, le caen hongos. Aquí hay más escama. Te la muestro para que la veas y sepas qué hacer. Me es un poco complicado. A ver, voy a desprender esta hoja mejor y te lo muestro aquí en el suelo cómo se quitaría esta plaga. Me es un poco complicado porque la verdad no tengo cómo sostener la cámara. Mira, ahí está. ¿Ves qué fácil se desprende? Pero toma en cuenta que si son varias hojas, te vas a tomar mucho tiempo. Y mira cómo queda la cicatriz, la marca. Esto rara vez se recupera. Lo que hacemos es que si deja de chupar la savia esta plaga, ahí está. Lo eliminamos, pero mira cómo queda la marca. Así es cómo queda la marca. Esta es la forma más sencilla de quitar esta plaga. Vamos a enfocar bien. La forma más sencilla. Si tú tienes esto en varias de tus hojas, ahora ya sabes cómo quitarlo. Si aplicas agua jamonosa por encima, no se van a caer. Así que tiene que ser de forma manual. Cuando tú las veas, ya sabes cómo quitarlo. Súper fácil. Pero te va a tomar tiempo. Bueno, pero en este caso yo voy a defolear. Así que vamos a ir hojita por hojita. Lo vamos a ir quitando. Que estas hojas no queden sobre el sustrato. Si tiene un hongo no queremos nada acá cerca de nuestro sustrato. Nada que sea de hongo lo queremos por acá. Todo esto va a la basura. Siempre atención con eso también. Todas estas hojitas. Estas que están dañadas. Mira. Estas que están dañadas por esas escamas. Que se arrugan así. Que era follaje nuevo. Mira. Aquí está la escama. Lo ven. Aquí está la escama escondida. Todo esto va a la basura. La defoliación te va a ayudar también para que la planta no desgaste su energía en esas hojas que ya están lastimadas. Y la utilice para que, bueno, salga nuevo follaje en la punta y para que esto vaya alargando. Para que esto crezca. Divide la energía de la planta. Así que vamos de poco en poco en poco. Mira nada más cómo se ve estas dos plantas. Te las muestro un poco de lejos. Y voy a quitar todo esto de acá. Poco a poquito. Sé que duele. Sé que duele quitar follaje. No nos gusta. Lo sé. Pero tomemos en cuenta también muchos factores aquí se combinan. Estamos en el invierno. Puede que se caigan las hojas. No va a haber un crecimiento como tal. Entonces, el hacer esto y hacer podas. Imagínense que yo haga una poda. De eso hablaremos en los próximos días. Pero si yo hago una poda, los brotes cuando crezcan, de aquí a primavera, es decir, en unos 4 o 5 meses, ya van a tener sus flores. Así que es una buena idea podar ahora también. De foliar, está bien. El follaje nuevo va a venir más sano. Y sirve que si vemos alguna plaga, la identificamos a tiempo y la cortamos. Los botones florales no tienen nada que ver. Solamente vamos a quitar las hojas. Los botones los dejamos, ¿sí? Mira, toda esta parte queda llena de savia. Cuidado de tocarla. Podríamos cortar con tijeritas, pero yo prefiero desprender así. Mira, no voy a jalar para no pelar esto. Solo, ahí está. ¿Lo ves? Ahí está. Hongos por humedad. Hongos por la lluvia. Porque en este caso no es por exceso de riego. El riego estaba bien. Aquí yo evalúo. Digo, a ver, ¿hay lluvias en mi zona? Sí hay lluvias. ¿Hay humedad en el ambiente? Sí la hay. Entonces evaluamos eso y sacamos conclusiones. Es muy fácil que alguien por ahí te diga, ah, ¿tienes hojas amarillas? Revisa raíces. Saca y revisa raíces. A ver, a ver, a ver, espérate. Esa persona que te está aconsejando ya te preguntó si tienes lluvias, ya te preguntó si hay humedad en el ambiente, si hay contaminación. Todo eso influye. Todo eso influye. Incluso un mal riego. Si tú riegas por encima, como te dije al principio, las hojas se te pueden quemar con el sol. Así que todo eso influye. Ten cuidado con lo que vayas a escuchar, lo que vayas a hacer. No vas a ponerte a sacar tu planta y revisar raíces. Si tienes lluvia, ¿para qué? Si tú consideras que tienes un suelo que drena bien, ¿para qué? Ese no es el problema. No tienes pudrición. Esto es mucho de evaluar, de sacar conclusiones. Así que por favor, pensar, evaluar antes de tomar acción. En este caso, yo la conclusión que saqué aquí es, tengo plagas, esta la elimino así. Pasando 24 horas, el pulgón debe estar muerto. Si queda uno que otro, vuelvo a rociar. También se puede quitar de forma manual. Con un palillo podemos agarrar y batirlo, quitarlo, 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 hasta que muera. Son dos opciones. La más fácil es el agua. Si son pocos, quítalo con una servilleta, con un cotonete, con un algodón. Eso también ya te lo mostré en un video. Qué bonita flor de verdad. Pero por el momento vamos a retirar todo lo que está así. Así que repito por último, la evaluación que yo saqué fue esa. Estas hojas que no se recuperan por plaga, que ya están muy heridas, las vamos a quitar. Defoliar, quitar plagas y listo. Tenemos otros casos como estas de acá, que tienen un poquito de esta escama. Esto sí hay que quitarlo de forma manual con el palillo. ¿Por qué? Porque mira la hoja, está sana, ¿sale? Entonces esto lo quitamos. Si cae en el sustrato, bueno, qué mala suerte. Evitemos que caiga ahí, ¿no? Que nos caiga en la mano y lo tiramos a la basura. Pero mira, aquí se empieza a presentar este escama. Esto lo quitamos incluso con la uña, si cae. ¿Lo ves? Bueno, con lo que tengo de uña. Acá lo desprendemos, lo desprendemos y ahí va. Se quita. Con el palillo, poco a poco, la vamos a ir arrastrando. Ahí está. ¿Ves cómo se va quitando? Porque esto se pega muy bien. Se pega, se pega, se pega. Esto es de quitarlo, limpiarlo. Y solamente queda la cicatriz de la savia que ya se estaba comiendo. Ahí está. Queda la cicatriz blanca. Eso ya no se recupera, pero bueno, mira, el resto del follaje es sano. Por eso no lo voy a quitar. ¿Qué hojas sí voy a quitar de esta planta? Pues ahí te va. Tengo dos opciones. Estas amarillitas se caerán solas o las quitaré yo. Las voy a desprender, no tienen mucha energía. Esto no es un hongo. Esto puede ser por el sol, deshidratación, humedad. Un hongo es esto de acá. Esto no. Pero aún así esta hoja ya no se va a poner verde. Quitémosla para que no quite energía. Aprovecho a mostrarte cómo han quedado estas, ya completamente defoliadas. Ahí están las hojitas. No dejé ni una sola hoja sobre el sustrato. Podrás decir qué tristeza, cómo quedó, etcétera. Pero créeme, es mejor esto a tenerlas con todas esas hojas dañadas que van a contaminar nuestra planta y le van a restar energía. Dejemos que la floración siga saliendo. Todo muy bonito. Acá simplemente el pulgón. De hecho, podemos ver cómo ya se murió. Con el paso de algunos minutos ya no se mueven los pulgones. Pasando 24 horas y vemos que queda uno que otro vivo, bueno, volvemos a rociar un poquito más y acabamos con el problema. Esto no debería pasar más de dos aplicaciones. Se van a marchitar un par de flores, sí. Es el precio a pagar. Si no quieres hacerlo así, hazlo cuando tengas 2, 3, 4, 5, 10 pulgones. Lo retiras con un palillo, un algodón, un cotonete, etcétera. Pero si ya tienes muchos, el precio a pagar es que tires algunas flores por no estar al pendiente. Es lo que hay, no es culpa de nadie, hombre, relájate. Son cosas naturales, cosas que van a pasar, pero bueno. Se caerán algunas flores y vendrán otras sanas. ¿Dónde? Pues en la coronilla que queda, en esta coronilla, cuando se cae una flor, acá vendrán otras. O alguna vaina si tu flor fue polinizada. Estas han quedado así. Ahí están los dos injertos. Ahora pasemos a estas de acá. Se ven sanas. No hay mucho que limpiar, la verdad. A estas les salen algunas podas, pero eso ya vendrá en el video de las podas. Estas hojitas sí las vamos a desprender. Estas cafecitas. Cuando hablo de limpiar, cuando te hablé de limpiar es esto. Limpiar hojas que ya no nos aportan. Hojas amarillas, hojas cafés, hojas con plaga. Todo esto se va. Todo esto se va. Mira cómo ha estado afectada esta. Cicatrices de esa escama. Más cicatrices. Incluso aquí el agua entra por los agujeros donde absorbieron la savia. Entra el agua y se empieza a pudrir la hoja o se genera un hongo. Hojas arrugadas por lo mismo, por las escamas. Acá puedes verlo. Esta hoja está sana. Solamente basta con retirar la escama como ya te mostré y podemos dejar el follaje. Sin embargo, a mí me gustaría defolearla completamente. Y déjame explicarte por qué. Estamos en invierno. Creo que es un buen momento para defolear, para que las ramas se alarguen más. El follaje sea nuevo, sano en las puntas. Porque este es un follaje maduro. Está sano. Es maduro. Sí. Pero yo quisiera que la planta se alargue. Aquí es una cuestión personal. Una cuestión de elección. De diseño, por decirlo de algún modo. Quisiera que se alargue. Mira. Ahí está. Ya salió. Quisiera que se alargue para después hacer una poda por acá y que esto ramifique más. Esta hoja ya no le va el caso limpiarla. Hay que retirarla. Todo esto. Todo esto. Súper rápido. Súper, súper rápido. Recomendación para las personas que son adultos mayores que probablemente tengan algún problema de piel o les haya causado irritación en algún momento esta savia. Utilicen guantes. ¿Sale? Se compran unos guantes y así no nos metemos en problemas, no nos quemamos porque, mira, te queda la savia aquí. ¿Ves cómo me brillan los dedos? Es la savia. Es toda esta savia. Así que cuidado. Si te irrita la piel, no te metas en problemas. Cómprate unos guantes. Estas puntitas de estos botones que ya no dieron para más, lo retiramos. Todo esto. Voy a limpiar estas dos. Y te voy a mostrar cómo quedan. Y por acá tenemos, acá está, la cochinilla algodonosa. Esta también, a ver, déjame te la muestro bien. Esto lo vemos mucho en suculentas. Aquí está. Está escondido acá. ¿Lo ves? Esta también, ¿eh? La podemos quitar así. Créame, con esto es suficiente para eliminarla un par de días sin comprar productos o con un cotonete. Lo mismo que los pulgones, un cotonete de forma manual. Vas quitando poco a poco. En este caso es la única rama que tenía. Y listo. Ya quedó. ¿Blanca? Ahí está. Todas las hojas. Completamente defoleado nuestro adenium. Listo para el invierno. Listo para esperar brotes nuevos en su sistema de meristemos, en las puntas. Y que se alarguen más las ramas. Listo para la decisión que decidamos tomar, acerca de una poda. Por aquí está la cochinilla. Esperemos que se caiga con el agua jabonosa. Vean cómo está dañada la flor. Y vean lo sana que está esta flor. Aquí no había plaga en esta flor. Acá sí. Esta otra ha quedado de este modo. Solamente los botones florales que vienen. Más botones florales. Esta flor que está abriendo. Recién abrió hoy por la mañana. Está terminando de abrir. Esta. Y estos otros de acá. Quedaron más que listos. Esta está la sombra por la cuestión de que moje las hojas. Por aquí hay un pulgón todavía que se mueve. Bueno, habrá que rociarlo. Bueno, ya lo batí. Acabé con él. Te digo, es muy fácil esto. Es muy fácil. Algunas conclusiones que podemos sacar de este video son las siguientes. Resumen. Plagas que más te vas a encontrar en el adenium obesum, en la rosa del desierto. Pulgón amarillo. Cochinilla algodonosa. Esta escama naranja. Estos caparazones que ves pegados en medio de las hojas. Son los tres. El pulgón y la cochinilla los vas a rociar con un poco de atomizador con agua jabonosa. Compré algo. No compré nada. Hay insecticidas. La decisión que tú quieras tomar. Yo no gasto. Yo utilizo esto o lo quito de forma manual con la prevención. ¿Cuál es la prevención? Sales cada dos, tres, cuatro días a revisar tus plantas. Ah, mira, vi un poco de cochinilla. No la dejo crecer. La retiro manualmente. La retiro manualmente y se acaba el problema los dos, tres, cinco días a la semana. Se acaba el problema. Si lo dejamos crecer ya rociamos con agua jabonosa. La escama retírala de forma manual cuando sea poca. Porque cuando es mucha lo vas a tener que hacer de todos modos de forma manual. Y te vas a tardar más tiempo. Productos que yo te recomiendo. Honestamente no te recomiendo comprar ningún producto para las plagas en esta especie. Estas plantas en realidad son, es una especie que no requiere que gastes en insecticidas. Así te lo digo. Con lo único que sí vas a gastar es con araña roja. La araña roja es un ácaro. No es una araña. Es un ácaro. Tengo un video explicándote cómo he eliminado la araña roja en un periodo de 14, 20 días. Comprando abamectina. La abamectina es una acaricida. Ahí sí hay que comprar. Y cuando tienes araña roja, hay un video aquí en el canal. Puedes ir a la sección de videos de aquí del canal y puedes buscar araña roja, arañola roja y ahí te va a aparecer. Es un video donde te explico paso a paso con el paso de los días cómo eliminó con ella. Pero te lo resumo aquí súper rápido. Vas a rociar abamectina con la porción que te diga el producto. La compras en Mercadolibre o en Amazon. A veces esta plaga, digamos que se acostumbra. Si vuelve a llegar a tu planta cada determinado tiempo de meses, se adapta al insecticida y tienes que variar. Puedes comprar azufre en polvo, cosa que tirará la mayoría de tus hojas, pero acabará con el problema. O la abamectina. O también hay algunos remedios caseros que puedes probar como la infusión de ajo. Mira, yo lo que te recomiendo aquí es que si tú identificas que tienes araña roja, cosa que ya te mostré en el otro video. Primero, la aísles primero porque esto se propaga muy rápido por el resto de tus plantas y puede ser un problema. Resumen, eso es todo por la limpieza de esta miniserie. Ya terminamos con la limpieza. O sea, ya limpiamos, quitamos hojas amarillas, eliminamos plagas. Y en un par de días que ya las plagas estén así, vamos a empezar con la poda, que es la verdadera restauración. La poda, sacar esquejes, ver si algunas requieren levantamiento de caudex, renovar sustrato. Que el sustrato lo acabo de renovar hace como tres meses antes de irme de aquí. Así que simplemente haremos podas. Te explicaré la diferencia entre la cal, la canela, entre no aplicar nada. Para que quede claro de una vez. Te explicaré eso, te explicaré las podas, cómo propago los esquejes. Sé que ya he hablado de eso, pero no está de más repetirlo. Te lo dije, si prestamos atención aprenderemos varias cosillas. Hoy aprendiste lo fácil que es eliminar las plagas en esta especie. No te estoy diciendo que si tienes una planta de habaneros, por ejemplo, o tomates, vayas a hacer lo mismo. Ahí es otra cosa completamente diferente. Sino que con esta especie que es muy resistente, a diferencia de lo que mucha gente cree, es muy resistente. No necesitas comprar nada. Aplica lo que ya te dije y ya está. Bueno, aprendiste eso, aprendiste la importancia de defolear, sobre todo en el invierno, para que las ramas se alarguen, nazca follaje sano y es una oportunidad nueva en estas plantas. Sobre todo ahorita que viene una temporada de latencia, que es el invierno. Así que ya está. Espero que este video te haya servido. Nos vemos dentro de un par de días con las podas y ver qué más hacemos con los caudex y todo eso. Gracias, nos vemos la próxima. Que disfrutes de la jardinería. Hasta pronto.